Dicho que me estoy poniendo bien y que luego probablemente me ponga mucho mejor Y luego de eso mejor aún y más tarde estaré excelente Y luego fantástico y después me sentiré terroríficamente bien Y después de eso mejoría vendrá otra y otra y otra y entonces estaré perfecto Y luego un poco más ya seré perfecto y al final seré tan grande como Dios Y dominaré el mundo y no voy a necesitar el Dr. Katz Y entonces podré vengarme y me sentiré mucho mejor